Una noche inolvidable para todas sus fanáticas, ¿eh? Se presentó ante 25.000 personas que no dejaron de cantar durante toda la noche. Emocionó, presentando su último trabajo a Abel, también repasando sus éxitos. Y las emocionó a todas, ¿eh? Dos horas de concierto. Concierto que agotó localidades a pocos días de anunciarse. ¿Escuchamos? Dale. Entonces, hizo cantar a la plata. Quiero entre las sobras de la ropa.